En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Familias de las Columnes, 10 de junio, y Abel Martínez, ingresaron al Ayuntamiento de Morelia para exigir al Gobierno Municipal que regularice las zonas donde viven, ya que carecen de diversos servicios básicos. En términos generales tiene que ver con agua, luz, drenaje, en todas, pues, digamos que algunas ya tienen agua, otras ya tienen drenaje, otras tienen luz. Los manifestantes también pidieron que se les otorguen uniformes a los lavacoches que operan en el primer cuadro de Morelia para mejorar sus condiciones laborales. Grupo de lavadores de coches del Centro Histórico, a ellos lo único que ocupamos es apoyarlos para uniformarlos, y se vean bien los compañeros y que la gente, es más, los tengan muy bien identificados. Asimismo, aseguraron que desde hace más de un mes, autoridades municipales les dijeron que ya existía un presupuesto designado para regularizar estas colonias. O sea, lo que nos dijeron es que había una cantidad para el proceso de regularización, pero no hay la precisión, o sea, eso es lo que queremos saber, ya con cierta seguridad. Al cabo de permanecer por más de una hora en Palacio Municipal, se estableció una mesa de diálogo entre los manifestantes y autoridades municipales. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Coasar TV.